Este es el edificio de Dakota Que es donde asesinaron a John Lennon Las distancias son largas para recorrer lo atractivo de Nueva York Entonces usamos el metro, ¿verdad? Ahorita vamos a agarrar la línea C Estamos en la 42 Street Para bajarnos enseguida del edificio Dakota En donde asesinaron a John Lennon Aparentemente está cerca porque de aquí donde estamos se ve el Central Park Pero solo está a 20 cuadras Entonces 20 cuadras es un chingo Entonces vamos a agarrar el metro Son un chingo y más hasta acá de llegar 4 más Sí, sí, sí Se ve como tronco El C Uptown Sorry Es Uptown, es para arriba Chequen los precios amigos 16 dólares 14 20 20 dólares La moda neoyorquina 30 dólares 30 dólares La chaqueta blanca 30 dólares 30 dólares ¡Gracias! Este es el edificio de Dakota, que es donde asesinaron a John Lennon. ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien pinche en ese Central Park. ¡Vamos al Central Park! ¡Llegan de volar! ¡Gracias! No te digo, pero afronta hay un edificio, wey. No había un parque. No sé quién se quemó, carnal. ¡Venga! ¡Ándele! Este es el edificio de Dakota. Y la que trabajan ahí es Yocono. No, no es cierto, güey. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Felete! En las proximidades del parque, justo en frente Está esta sección que se llama Strongberry Fields, que es el nombre que se le dio a esta zona en memoria de John Lennon, quien fue asesinado en frente el 8 de diciembre de 1980 El nombre de este jardín está inspirado en la canción de los Beatles, Strongberry Fields Forever En vida solía pasear por este lugar, decía que era uno de sus favoritos Cinco años después de su muerte, su viuda Yoko Ono celebró una ceremonia en su nombre con asistencia de diplomáticos internacionales Cuyos países enviaron regalos a este jardín La Unión Soviética envió Abedulis, Canadá Arces, Israel Cedros, Holanda envió Narciso de los Prados y la princesa Gracia de Mónaco Conejo Cervas La ciudad de Nápoles, por su parte, envió este hermoso mosaico blanco y negro en cuyo centro estaba inscrito la palabra IMAGEN La ciudad de Nápoles, por su parte, envió a la noche, a la noche, a la noche con un beso En Gás, en Gás, en Gás, lalas, el Habián, en Gás, el Mami, ¿me compras una planta? Toma, mira. Mójate los labios. Eso, hijo. Ya ves, te ahorraste 4 dólares, papito. Papaya. Gracias, papaya, por darme todos sus consejos. Center Park, pero sin nevar. ¿Cuántos te dan, hija? La suerte de los huevos de toro. Un churro por 3 dólares. 3 dólares por aquí. Cada churro. Cada churro. Cada churro. No, por lo que es ser jubilada del seguro social, pues. Lo que es ser jubilada, viejo, del seguro social. A ver. Están locas, güey. Comparten ahí. Estamos de folacón del archivo. Estás en video, güey. Mira, che, que rico folacón. 3 dólares. Pues, conviértemelo, por favor. El que convierte, no se divierte. No se divierte. Arrancalo, yoche. Jajaja. Esto es viajar austero, compas. Arrancamos un pedazo, por favor. ờön. Sir. N 힘들o. Perla. Camila. M store Danise. Pauper. Es un trolón del duro. Busca habartet Mientras que gran parte del parque parece natural, contiene varios lagos artificiales, dos pistas de patinaje sobre hielo y alas de hielo usadas para diversas actividades deportivas. El parque es un popular oasis para aves migratorias, lo que lo convierte en un lugar concurrido por observadores de pájaros. El parque no formaba parte del plan de los comisarios de 1811, sin embargo, entre 1821 y 1855, el área metropolitana de Nueva York cuadruplicó su población. Como la ciudad se había ampliado, la gente tenía pocos espacios abiertos a los que acudir, e iba principalmente a los cementerios para alejarse de la ruidosa y caótica vida de la ciudad. Poco después, la necesidad por parte de la ciudad de Nueva York de poseer un gran parte público fue expresada por un poeta y por un paisajista, que comenzó a hacer pública la necesidad que tenía la ciudad de un parque público. Un lugar elegante para la conducción al aire libre, como el Bosque de París, como el Hyde Parque en Londres fue el motivo por el que muchos neoyorquinos influyentes apoyaron la idea. Y en 1853, la legislatura del estado de Nueva York dio 2.8 kilómetros cuadrados al área situada entre las calles 59 y 110 para la creación del parque, e impuso un presupuesto máximo de 5 millones de dólares. Amigos, aquí les decimos cómo suscribirse, lo único que necesitan es una cuenta de Gmail o Google, que es lo mismo, le dan suscribirse, le dan a la campanita de notificaciones, para que les avise cada miércoles y domingo que subimos video y sería todo. Listo, suscritos, muchísimas gracias por el apoyo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola.